¡Calleta! 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 ¡Con las palmas! ¡Con las palmas todo! ¡Nacieron las flores! ¡Con las Palmas! ¡Las palmas! Cantamos! ¡Vamos, todos con el palma! ¡En el pactamos! ¡Viva Santa Rosita! ¡Un aplauso le damos a Santa Rosa de Lima! ¡Vamos entonces! ¡Vamos, todos con el palma! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.